Ay, guacata, ay, guacata, ay, guacata, ay, guacata Hombre y comandante, la vaja de cruzada Entonea o narico, la vaga de la letra La vaga de la canto, el incho de mando Esto es el ingenio, y de cabello de maja Nada lo hace, nada lo hace Pues, lasaren la vaja de los hombres El amor de la canto, el incho de mando Lee y del kallo por su u broma Ay, guacata, ay, guacamata, ay, guacata ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!